Música Que lo que es youtube, estamos aquí de nuevo en un nuevo video Esta vez voy a hacer un video mostrándoles la build que usé anteriormente en un video anterior con el Negromante Antes de empezar, decí que esta build no me la he copiado de ningún otro sitio Tal vez coinciden algunas cosas, no se, porque hay tantas builds que seguramente va a coincidir en algo Tampoco tengo idea de cuales son las meta builds, es decir, las builds que estamos utilizando mayormente en el ámbito competitivo Así que es una build pensada desde mi perspectiva Y bueno, eso es todo y vamos empezando Vamos a ver como tengo puesto los rasgos y todo eso Como ya les dije, no se, no me fijé en ningún otro lado Y bien, primero voy a ponerle un nombre para identificar la build Como tengo pensado subir muchas build más de Negromante y de las demás clases Así que a esta build le voy a llamar Invoca Pesadillas Bueno, porque como es una build híbrida entre invocar ciervos y provocar miedo Pues me resulta un nombre muy práctico, Invoca Pesadillas Bien, empezando en los rasgos Vamos a dejar en los rasgos de aquí, en potencia no le vamos a dar nada Eh, ¿cómo se llama este rasgo? Eh, vamos a ver, ¿cómo se llama? Ah, rencor, sí, no lo estoy viendo En rencor no le vamos a dar ningún punto Eh, sin embargo en maldiciones le vamos a dar 4 puntos En magia de muerte 6 puntos Eh, y en cosecha de almas 4 puntos Vamos a explicar estos rasgos, que hace cada rasgo Eh, bien Eh, es en maldiciones, los 4 puntos de maldiciones Primero este, este mini rasgo Precisión e incisiva, lo que hace es que aumenta la probabilidad De causar hemorragia de los golpes críticos Vamos, aunque no tengamos una gran tasa de golpes críticos Si que se va a notar un poco Eh, entonces le ponemos el segundo rasgo En maldiciones Que es hemofilia, que aumenta la duración de hemorragia Como vamos a usar 2 habilidades que provocan hemorragia Esta Esta Y creo que aquí tiene otra más Esta Muy bien Entonces pasamos al segundo mini rasgo Que sería Vallecimiento furioso Este rasgo lo que hace es que te otorga furia Cuando estás en su dadio de muerte Eh, en el segundo rasgo Tenemos Que este es muy importante Se llama terror Y esto lo que hace es que el miedo Perdón El miedo Inflige daño Eh, adicional Si el objetivo Tiene otra condición Recordar que El daño extra Que provoca el miedo O el daño adicional que provoca el miedo Cuando el enemigo tiene una condición Es Sería Vendría siendo Eh 770 Como dice aquí En la descripción Ahora bien Si Aplicamos miedo Sin que el enemigo tenga ninguna condición Va a aplicar un daño Base De 513 Bueno Osea Que lo recomendable Es siempre Aplicar el miedo Cuando El enemigo objetivo Tenga alguna condición Vamos a ver Eh Por ejemplo Aquí le pongo Le pongo hemorragia A esto Y le pongo miedo Que le implica daño adicional Eso azul que ven Es el daño adicional Vamos a hacerlo de nuevo Le pongo una condición Le pongo miedo Ahí está el daño extra Lo azul que ven Ese es el daño extra Eh Perfecto Eh Pasando a la A la A la magia de muerte En magia de muerte Vamos a ponerle Eh Seis puntos El primer Mini rasgo Lo que hace es que Eh Nos da dureza Mientras estemos En su área de muerte El primer rasgo Tenemos que Maestro de los siervos Como vamos a usar siervos claro Reduce la recarga De las habilidades de los siervos El segundo Mini rasgo Aumenta tu Tu generación de fuerza vital Pasiva Por muertes cercanas El segundo rasgo Este es sumamente importante Lo que hace es Se llama este Protección del seador Lo que hace es que Cuando te capacitan Con algún Con alguna habilidad Por ejemplo Aturbir el martillo El F1 O te atontan Etc Lo que hace es que Tu Eh Provocas miedo En aria En aria En un radio de 360 A un máximo De 5 Tocantivos Esto es bastante útil Porque si Te incapacitan Con alguna De estas habilidades Pues tu Provocas miedo En aria Y haciéndose que Todos los enemigos A tu alrededor Eh Se disparecen Entonces Tenemos El tercer Mini rasgo Lo que hace es Este Que ganas Potencia Según tu Uresta Según la cantidad De luz Que tu Tengas Vas a ganar Un pequeño Percentaje En potencia Bien Tenemos El último rasgo Que sería La nova de muerte Este rasgo Lo que hace es Cuando Los ciervos Generan Una nube Venenosa Al morir Es decir Si te matan Un ciervo De estos Entonces Automáticamente El ciervo Va a generar Una nube Venenosa En el suelo Provocándole Envenenamiento Al enemigo También Cuando tu Matas A un enemigo Automáticamente Invocas A un A un Horror Dentado Durante 30 segundos Muy Bien Entonces Pasando A cosecha De almas Tenemos Aquí Cuatro Punto En el primer Minidat Tenemos Que aumenta La fuerza Vital Ganada Con habilidades Por ejemplo Mientras usas Con habilidades Así Como esta Y esto En vez de ganar Una Cada habilidad Tiene un porcentaje De esfuerzo vital Que tu ganas Por ejemplo Esta Habilidad Tenemos un 3% De esfuerzo vital Base Pero este Aumenta un 10% Esa ganancia En el viaje Tenemos El miedo A la muerte Esto es lo que hace Que provoca miedo Cuando te han abatido Esto es bastante útil Cuando te han abatido Porque alejas a tu enemigo Es decir Y puede Algún aliado tuyo Resucitarte Con mucha más facilidad Tenemos La armadura Espectral Que lo que hace Es que ganas fuerza vital A una vez que Recibes daño Desaparece también Al activar El sueldo Esto es Muy Muy útil A la hora de Como estas peleando Por ejemplo Y te han bajado Por ejemplo El 50 O 30% De vida Se activa esta habilidad Me parece Digo Este rasgo Me parece Ah Umbral Desde luz 50% Ahí lo dice Muy bien Entonces En el segundo rasgo Lo que tenemos es que Maestro del terror Este es uno de los rasgos Más importantes Te ha aumentado La duración De tus efectos De miedo A un 50% Con este rasgo Podemos Prolungar El tiempo Que va a estar A nuestro oponente Con el efecto De miedo Y haciéndole así Más daño Gracias Al segundo rasgo De maldiciones Muy bien Entonces Pasemos A lo que viene siendo el equipo En el equipo Vamos a ponernos El amuleto celesteado ¿Por qué? ¿Por qué amuleto celesteado? Porque Como no vamos Como no vamos A ir full condiciones Ni full daño Ni nada de eso Pues Es mejor ir aquí Porque si vamos full daño No vamos a lograr hacer mucho daño Si vamos full condiciones Tampoco vamos a lograr hacer mucho daño En condición Y no Y no va a servir de nada Tendré este Los medium Aquí tampoco Aparte de que no No vamos a aguantar Mucho Entonces En runas Vamos a poner la runa de la pesadilla Que nos da daño de condición Duración de condición Este Y también nos da La probabilidad De causar miedo Durante dos segundos Cuando te golpea Es decir Aparte Aparte De provocar miedo Con este rasgo También Vamos a provocar miedo Con la runa De pesadilla En las armas Vamos a ponernos Un cetro Y un cuerno Y un vacuo Luego Luego En los sellos Vamos a ponernos Este Que aumenta Sello de agonía Y sello de Encojera Este que aumenta La ovación De la hemorragia Y el otro que aumenta La ovación De incapacitación La hemorragia ¿Por qué? Porque Al cruzar el dos Vamos a Mantener a nuestro enemigo A enemigo Con hemorragia Por más tiempo Y nada Encojera Porque este Al usar el cinto Para escapar Más fácil Si tenemos que salir Lo riesgo También El dos Provoca Corera Ahí lo tiene Entonces En el báculo Vamos a ponerlo El sello de Hidromancia Y ya que tenemos Ya que tenemos Este Ya que tenemos La runa Que nos aumenta la duración Que nos aumenta la duración De condición Pues no cae nada malo Igualmente con estas dos Bueno Básicamente Sería todo eso Y Vean Vean ustedes El daño Que hacen los minions Por si solo Ahí está Para que vean Lo útil Que son también Los minions Por si solo Hacen bastante daño Los minions Yo no estoy haciendo nada Solo los minions Y encima Si matan Un minions De estos También les provoca Daño De condición Esta build Me gusta mucho Espero que a ustedes También Les guste Muy bien Vamos a ver Una prueba Vamos a ver La build En acción Aquí A probarla Con los NPC A ver Que tanto Daño Puede hacer la build Y que tanto tiempo Me mantengo Metiendo miedo A los enemigos Vamos a ver Como Vamos a ver Vamos a ver No No Vamos a ver No No Básicamente te mantienes Provocando miedo Todo el rato Porque las habilidades Cuando usas una Ya la otra ya está casi cargando Bueno, eso es todo gente Hasta luego